Venga, ¿quieres coger esta estela? Venga, la voy a coger Ahí estamos, yo soy Mario Verde Siempre Me cojo la otra estela, no pasa nada ¿Birdo? Vale, el... ¡Birdo, tío! Por Dios Venga, ¿cuál queréis? El de Yoshi es el más polémico ¿Es el más polémico? ¿En serio? Sí, pues la estrella es de un lado para otro En un sitio tienes la estrella Y en el otro Bowser, y tú decides a qué sitio te metes Y si cualquiera cae en una exclamación Que hay muchas... Sí, se pasa de un lado a otro Venga, pues venga, salsas, queremos salsas, ¿no? Venga, va Venga, vamos a poner salsas ¿De cuánto lo queráis? 15 rondas, 10 rondas, ¿cómo lo queréis? Yo diría... Ten cuidado que el tiempo que pone aquí Dóblalo, ¿eh? Porque yo muchas veces que he puesto 10 rondas Está de 10 y está una hora Fácil, ¿eh? Yo pondría pocas rondas y si nos da tiempo Jugamos más, tío Vale, sí podemos jugar un par, si queréis Con 10 no va a dar tiempo a hacer nada En plan, como te sacan mal los dados, no te mueves A ver, con 20 rondas normalmente duraban casi dos horas ¿Vale? Es que es eso Más o menos Lo que pongo aquí es el doble, ¿sabes? Yo lo pondría... Si ponemos 20, jugamos una partida y está guay Claro, también se puede hacer eso O como vosotros veáis O dos de 10 Pero mejor es una locura, ¿eh? Claro, es que es una bestialidad Podemos hacer dos de 10 y ya está Claro O podemos poner una de 15 y todos contentos también Podemos poner una de 15 y todos contentos Toma por saco, venga, ya está Ala No me rayéis más Quedamos aquí una hora pensando Que ponemos y dejamos de poner, ¿sabes? Te estoy contando de si no seca las partidas, ¿eh? Que a mí ya se ha mancanyo un par y telita A mí hasta ahora no Pero he visto a alguien que sí Venga, vamos Lo hemos logrado Dale, Kupa Silencio Este mazo Bueno, supongo que las explicaciones y demás Como que no las queréis, ¿no? O sea, todos los saltamos No, no, fuera, fuera No, no, no Eso me lo sé, eso sí Madre mía, me encanta verlo gráfico en 64 Porque se nota el downgrade de ahí a tope Venga, ¿qué nos explica? Venga, vamos a ver quién empieza Vale, buena data, Kupa Tremendo resumen, ¿sabes? Vamos a ver quién empieza Bien, bien Ya nos deja aquí a tope Vale, a ver Voy a bajar un poquito aquí volumen Ahí estamos Venga, va A sacar un 10 ahora, ¿eh? A ver, ya está Uy, yo aquí siempre soy de... No, ya hemos jugado ante todo No me de la chapa Yo soy aquí de sacar unos, ¿eh? ¿Cómo vas a sacar uno? ¿Qué te pasa por quitarme estela? No Venga, el otro saca el 10, ¿sabes? Poli, no es saco uno, tío Un último Vale, que ya me enteré El Luigi es... Cratch, ¿no? Yo No, yo, yo, yo Vale, vale, vale Luigi es Steve Vale, vale, vale Voy a ponernos esto, gente, para que lo veáis Ahí tenéis el layout Si es que hay más idiota Si es que sale en la pantalla ¿Qué cojones me pasa en la cabeza? Si es que lo estoy viendo ahí Estoy tanto perdió Como no lo veo, tío Ay, Dios La escena tenemos en la derecha ahora Sí, sí Ahora Espérate un ratito a ver Bueno, en verdad El de este juego va a spamear etiquetas mientras no te toca jugar Sí, sí, básicamente Resume Exacto Vamos Vamos, Kupa Yo he visto muchas etiquetas en el interior que quiero aplicar al juego A ver, que Cratch no se le escucha casi Ay Se me escucha poquito Es que a lo mejor os bajo un poquito, os subo y se sube una salvajada, eh Si no, ponedme... Yo no lo tengo bien, ya está A ver, a ver, a ver, vamos allá Venga, va A ciegas Chicos, no leo el chat porque estoy jugando Este juego está chupado Relajaos un poquito Y... Ten en cuenta que ya ha puesto lo del partner de antes Ya lo ha puesto ¿Para dónde vas, Stain? Eh, no se lo diga, no se lo diga Que ya lo descubra él, ¿sabes? ¡No! Hombre, aquí no hay amigos Mario, Martín, no hay amigos, ¿sabes? A ver, para allá está Bowser Pero es que igual al turno siguiente hay una estrella Un Bowser y otra estrella O igual caemos en una de estas... Hasta luego, Regelita No sé, si te vas a comprar un besito Mira, qué suerte Un besito de patria Es que es casi de suerte Oh, vale, claro Cratch, qué suerte que tienes Bueno, bueno, empezamos fuerte, eh Empezamos fuerte Y esto es súper salsero, eh Esto es súper salsero, eh Y salseo random, además ¿Con quién va a perder la amistad? Es la pregunta ahora Pues esto es muy sencillo Yo consigo una estrella Alguien me la roba con un boo y a esa persona Qué fuerte Toma Yo también quiero cositas, va A mí me ha dado un dao malvado o algo así, seguro Bueno, siete monedas No me quejo Mira, qué rico ¿Está bien? Mira, voy a sacar uno Como saco uno Muchas gracias por el regalito ese Es que en otro sitio me he tocado una casilla roja Ah, como sabe, eh Menos mal que estoy en medio por irse para el otro lado No tenemos monedas ninguno, o sea que da igual No, no, qué va, qué va A ver, pero de aquí a llegar Ahora sí Ahora el minijuego Para cuatro jugadores Para cuatro, para cuatro Estoy fácil Siguiente Coto de casa Coto de casa ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Cómo se apuesta? Es algo que suena muy mal Ah, vale, vale Vuelta a la jaula en el momento Ah, me acuerdo Como puedas Ok, ok Es muy complicado Hay que darle a un botón Madre Bueno, a ver No sé si va a poder Mikann con Joy-Con, eh Con el Si no lo convienes por el Joy-Con Claro, claro Qué cara que tienes Mira, ¿ves? Tengo drift en el A Además, a los dorados valen cinco, ¿no? Sí, voy a andar Vamos, doraditos, vamos Métete aquí Oye, pero esto es una estafa No, para el otro lado Vente, pero Mira Creo que no ha pillado ni uno Creo que no ha pillado ni uno Joy-Con, tío, de verdad Lo tenemos, eh Se lo lleva Stain Mira, tiene un grandote ahí Vale por tres Oh, pues igual que de Symfony ¿Hemos empatado tú? Sí, sí, sí Pues yo lo he hecho de suerte Porque ya me he quedado sin tiempo Es como, mira, o tiro ahora o no tiro, ¿sabes? Porque aquí no viene ningún dorado Yo tiré el de oro Y de Symfony me empató con los Goombas humildes Con los Goombas humildes Es que yo me he tentado agarrar no hit del KFG Entonces el no hit también viene aquí, ¿vale? Ya, claro Debe ser, debe ser Espero que lo del KFG no estés haciéndolo con los Joy-Con No, 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 eh Vale Oye, como reto te lo puedes pasar, eh Hacerte un no hit del KFG con Joy-Con A ver qué tal A ver, a ver ¿Qué quieres comprar? Estáis forradísimos, tío Comparte algo caro, tío 12, ganaste las 12 El doble, el doble No hay triple aquí Pero no le aconsejes cosas buenas, hombre Aconsejale el mal Es verdad, ¿yo qué hago? Que no estás en equipo, Mikan Eso digo yo Eres demasiado buena Soy demasiado buena persona Vamos a sacar mi lado maligno Claro Chicos, ponedle en el chat cachalotes Para que se vuelva mala Encima, míralo Está aquí forradísimo Es que así no se puede Sí, sí, sí Esto está ganado por pura habilidad A mí escribirme Cher2000 Pero ¿por qué 2000? Tira un poco más por alto Está muy bien también, ¿eh? El chill está bien también A ver, vamos El Yoshi, ¿qué pasa? Sí, es que estaba pensando Estaba analizando mi vida Me encanta el mismo, tío Yo le cambiaba el doblaje a Brito Le ponía la voz de Pingu, tío Con la boca esa que me lleva ¿Me afío o...? Nah, voy para allá Yo creo que alguno lo vais a cambiar Yo creo que alguno lo vais a cambiar ¿Tú crees? ¿Tú crees? Cratch, estás tú ahí Yo no sé, ¿eh? Te la estás jugando muy fuerte, ¿eh? Te la estás jugando, ¿eh? Esto te puede salir muy bien O te puede salir muy muy mal, ¿eh? Yo no lo sé Sí, sí Pero es que si me sale bien A los demás Se le manda Le sale todo el mundo mal Le tenéis que pagar peaje Tey Claro, claro Qué fuerte, Cratch Qué fuerte Nos han puesto ya el impuesto de carretera Está jugando fortísimo ahí Como le salga bien Ya estamos, ya estamos Yo y los unos, de verdad Soy el típico que le dan bonificación Del que menos se mueve, tío De verdad Si Fonio es precavido Si Fonio es precavido está ahí Si estoy ahí, a ver si la giran de lado Pues entonces ya me cambio, ¿sabes? Joder, anda que yo tampoco soy yo muy... Buenísima Me encanta Es genial porque es en plan No vi por el otro lado Porque caigo en rojo Y ahora coge y cae en el Bowser Bueno, a ver, a ver Qué pasa Soy una desgracia A mí es que la complicación Es la de que te da 100 estrellas Es la mejor ¡Mini juego de Bowser! Pues tampoco A ver, lo bueno es que no tienes estrellas Ni nada así, ¿sabes? Pierdes moneda Bueno No la tenemos ni para un chiquito Duele más cuando te quita estrellas Ahí sí que duele, de verdad Eso ¿Vosotros habéis visto la opción De te da 100 estrellas? No, venga Pero, ¿por qué? ¿Te da 100 estrellas, qué? Hay una opción que es Te da 100 estrellas Y lo que hace Bowser Dice, bueno Que quede entre nosotros Y se va corriendo Yo no lo entiendo ¿Te da 100 estrellas, de verdad? No, no, no Evidentemente no te dan a mojona Que quede entre nosotros Y se pira Ay, Dios mío O sea, hay que huir Ostras, cuidado, eh Sí, pero ten cuidado Que los enemigos te bloquean, eh Como te piden Ayúdame Oye, esto no puede ser Me están haciendo aquí Están haciendo un poquito el lío El boom, el boom No, no Que no No tenemos hueco Ahí va Uy No sabe de lo que estás liberado tú ahí, eh Ah, para el otro lado Para el otro lado Para el otro lado Para el otro lado No, que me la lié No me la eché pa' aquí Que me quedo encerrado De gracia ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Qué perro! Como dos, Gio Madre mía, nos ha dado una, eh El Joy-Con, el Joy-Con El Joy-Con Le hemos jugado bien ahí, chas Cuidado Es que el Joy-Con, a ver Vamos a ver Mi plan era que le diera a Crash Tremenda liada Le hemos hecho ahí Pero que ahí ganamos todos Eso no gana nadie Sí, sí Creo que este no lo tenía muy claro Porque estaba todo el rato Warreándome con el Pumba Eh, lo he hecho eso ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Bueno Uy, espérate que le sale en 2-1 ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ya, animadme un poco, por favor! Que esto lo estoy pasando muy mal ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí va, eh Un 10 Bien, me sigue ¡Ah, ya está! Es que a lo mejor Ah, no, está 10 casillas ¡Ah! Pues nada ¡Let's go! Ya está, que nadie me la roba Ya va ganando, tío Ya va ganando, tío Nunca os haría ¿Cómo crees? Obviamente nunca voy a perder esta estrella Está clarísimo Bueno, se acaba aquí, ¿no? Yo me retiro Ronda 3 el tío ya con la estrellita, ¿eh? Madre mía Y a mí saliéndome unos Versus Un versus Y encima nos va a pimplar las monedas, ¿sabes? Vamos No sé, porque yo no sé qué es esto Básicamente Esto es un... Sí, sí, cuenta, Ronda Explica, explica, explica Que vas a hacer ahora con una especie de ruleta Y vamos a apostar todo moneda Y el que gane se la lleva, básicamente A quien mejor le sale es a Mikann Muchas gracias, Manogamer, por esa suscripción Muchas, muchas gracias A Mikann le sale de maravilla Ah, pero esa era de maravilla Tiene 5 Sí, la verdad es que Mikann sí Tiene 5, ya ves Sí, pero me gane de gancero, ¿sabes? O sea... Sí, sí, pero bueno, tiene 5 Si ganas 26 monedas, va Qué fuerte me parece esto Oye, en uno Somos expertos en gol Sí, sí Mikann es mejor que nadie en gol Nada, olvidaos A ver, ¿esto qué es? Mira, justo el que he dicho antes El de girar ¿Qué? ¿Qué es? Tenéis que darle como loco al botón Para hacer giros, básicamente ¿Cómo? 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 Hacer una rueda Como hacer la rueda Pero con... Exacto, con las teclas Vale, vale, vale Como si fuera un juego de lucha Esto con el Joy-Con no se puede, eh Esto con el Joy-Con no se puede Eso con el Joy-Con es más fácil, de hecho ¿Qué va a ser más fácil? Me voy a dejar los dedos, eh Y claro, habrá que acabar bien, ¿no? Eh, creo que sí ¿Hay que acabar bien? A ver, prueba a acabar de lado A ver qué pasa Y acaba recta Sí, sí, prueba a quedarte de la hora Sí, sí, prueba a quedarte de la hora Sí, que lo haga Sinfonía, sí State Aquí Está ahí, ya está Así, así A ver qué pasa ¡Ostras! Nah, se pone recta Se pone solo Se pone solo Vale, vale, vale Vale, vale, vale Venga, va Pues aquí a darle vueltas al Joy-Con que lo veas, eh Venga, vamos ¿Qué va primero? Yo, no, tío Venga, vamos, State No le des, no le des No, State, no le des Pero no le des, State Madre mía ¡Vamos! No, State Pero bueno Que tengo Pues me quedo para ahí un par de veces que no me gusta un pelo, eh Mira aquí Que dominio, que dominio, que dominio, que dominio, que dominio No, pero lo he hecho fatal, eh Lo he hecho fatal, lo he hecho fatal No, espérate, espérate Que yo no he venido a gustar No es mi estilo de juego este No es mi estilo Para mí Sinfonía, creo que es mucho Tu gato de fondo El gato Mírate el gato Oye, que hemos empatado otra vez, State, tío Ya ves A ver Cuidado, 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 cuidado Que va enfilada Quieta, quieta, quieta Uy Creo que ya sé cuál es el truco de este minijuego, pero no podía hacerlo a tiempo No podía Yo he spameado todo lo que he podido en los botones Sí, sí, igual Qué fuerte Pues estamos a cero monedas Creo que nunca me había quedado a cero monedas Pero Y nos damos a cada uno Que nos damos dos monedas a Mikan por pena En plan Yo creo que ya tocaba A mí no me daban ni las buenas tardes La verdad es que para todo el rollo Hemos ganado cuatro monedas Los que más Sí, sí, ha sido un poco triste la verdad No se mire de mucho Uy Está rezando Está rezando porque a alguno le cambiemos de lado la estrella, ¿sabes? A ver, bueno Si no me lo cambiéis Os mando para acá con el bloque de transporte Vosotros veréis Vale, pero el transporte es aleatorio, ¿sabes? Te puede salir algo bien o te puede salir Pero alguien lo mando Yo me vuelvo Qué mal educado Es rica, tío Es rica, tío Ostras Con unos dobles me vale Madre mía Yo ahorrar, hombre Ahorrar Que luego Luego vienen los objetos buenos Sí Y los fantasmas que le pagas 50 Te dan estrella también Ya ves Pero que 50 le voy a pagar Si me voy a pillar el Bowser Me va a decir Toma, dame Sí, básicamente Uy, ese es bueno, este es bueno, ¿eh? Uy, este está muy bien Ese está muy bien Venga, vamos Venga, dame más de un 3 No sé a mí si habéis jugado con la máquina Pero me hace mucha gracia Porque a lo mejor están súper lejos De la estrella Y tiran el dado este Que puedes poner Que tú quieras Y se ponen un 3 Es como, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis con vuestra vida? A no abusar Bueno, depende en qué dificultad Te pongas la máquina No, no, es difícil, ¿eh? Yo creo que la dificultad De la máquina Solo cambia dentro de los minijuegos Porque fuera Hacen las mismas tonterías En cualquier dificultad A ver, fuera es un poquito rara Pero si en experto te lo pones Y en los minijuegos Como bueno, la ganan todas, ¿sabes? Sombrillas voladoras ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Espérate ¡Venga! Se me ha caído la colección, ¿eh? A la Que para la setita No, pero esa no era Lo que tenías que sacar Ay, me lo mal Perdón Eh, enhorabuena Gracias ¡Oh, que está atrás! Ey, Lía, gracias por ese fray Muchas gracias Mierda Mierda, he fallado Que era un 4 No un 5 Bien, bien Vamos, Yoshi Vamos, vamos Vamos Muévela, por favor Vamos Es aleatorio, ¿eh? Perdón Yo no tengo la culpa Es que lo sabía Esto me pasa por caerme ¿Por qué está haciendo eso, tío? Ahora, pero te queda muy lejos, ¿eh? Porque no querías tirar, ¿no? Al, al... Que tenía delante a Bowser Estamos locos Claro Oh, cuidado Creo que sí Creo que lo cambio Creo que lo cambio ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasó por tontaco? Es buenísimo O sea, cambia de lado Para no quedarte ahí Y justo se pone la estrella al lado Buenísimo, tío O sea, nada O se cambia O también roba Aún se puede cambiar Es como... Me voy por otro lado Que me coma Bowser Oh, wait Eh... No me la voy a jugar Que estoy viendo Que no me la hago, ¿sabes? Estoy viendo que me sale un 1 Algo así Un doble 1, ¿no? Sí, sí Eh... No sé que caigo en el 10 Yo sacaría un 2 Yo pondría un 3 Yo pondría un 3 O un 1 De hecho no miro ni donde caigo con el 10 Pero me da igual Un 3 Symphony Nada, nada Estrellita bien rica que me llevo Qué fuerte Y soy el único que está aquí Ya podéis caer en una ficha Están de darle la vuelta Porque me voy a poner de estrella cieguísimo Porque además creo que no cambia de lado, ¿no? O sea, sigue saliendo todo el rato En el mismo sitio, ¿verdad? Ah, pirar ese... Claro, pirar En el mismo sitio ¡Oh! A gozarlo Mira, y no voy a robar Porque, bueno, robar monedas sí, pero... ¿Quién tiene más? ¿Cómo? El Stay El Stay Yo no Hombre, no, yo lo dije ¿Sabes? Pues no tiene ni nada Madre mía ¿Cómo se hace sin cesar o qué? ¿Cómo se pasa el Symphony, eh? He estado practicando ahí Pero si me lo ha hecho nada Si me lo ha hecho todo Crash Literal Oye, yo no te he dado la culpa Era Zarmat 12 monedas En verdad La verdad que Crash la has liado Sí, sí, no Me ha hecho una jugadita Pero súper bien, eh No, eras tú Ahora soy yo Venga, que tengo para comprar dos más No pasa nada No, qué desgracia Qué desgracia que soy Yo sin moneda Voy a pasar por delante Y no me voy a poder comprar Mira, mientras no caiga donde está Él y le cambies de... Cae en una exclamación Cae en la exclamación Mica, cae en la exclamación ¡No! ¡Ha caído uno más adelante! Qué fuerte me parece Qué fuerte me parece Buenísimo esto No me puedo creer La suerte que estoy teniendo, chaval Pero, por favor Que me quita Pero bueno, por favor ¿Qué es esto? Este juego Me lo voy a desinstalar hoy mismo Me lo voy a desinstalar hoy mismo ¿Esto qué es? Qué exagerado Por Dios Y encima te ha dado el dado No te quejes Te ha dado un dado Es majo Que no me quejes Ha salido carísimo ¿Sabes? Que vale tres en la tienda Madre Madre mía A mí me va a dar un flotador roto Y me va a cobrar veinte Los coches de choque Venga Qué buen rancha de bolsa Avanzar Oh, Dios mío Vale, funciona como el cochecito ese Del Odyssey Avanzar, retroceder y girar Me enseña un poco de aquella manera Así Os estáis pegando todos con la pared Yo me acabo de explotar el propio globo A mí mismo Esto es un maldito lío, eh Sí, sí, sí Afuera Venga, va Perfecto, ya he ganado la práctica Ya puedo perder en la... Vamos Yo esta es la primera vez que lo juego, eh Yo también Pero esto no gira, tío Qué... Oh, qué mal, eh Qué mal se maneja A ver Voy a por ti, Vican No Mi globo me lo dejáis, eh ¿Yo qué te he hecho? No 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 sabes la suerte que has tenido ahí, chaval He sido el único que he perdido Uy, mira Me he librado ahí de milagro, eh Ay, ay, ay Uy, 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 uy Uy, mira eso Uy, 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 uy Me he librado dos veces Pero vamos Estoy teniendo una suerte Que no me la creo ni yo, eh En la siguiente partida Me va a ir muy mal Estoy teniendo demasiada suerte aquí Bien, vamos a morir No me fui a la verga Bien, bien, bien Ojo, ojo Y espérate que no coja ahora otra Mira, yo mientras no caigan Una de cambiar de sitio Todo bien A ver Sin mirar Vamos a tope Tampoco es como si miraron Cámbiale de sitio A Simphony, por favor Uf Mira a ver dónde va Eso no me arregla nada Es que tengo que entrar ahí Sí o sí Ok Ah, ojo Que espérate Que entonces Todos tenéis estrella menos No, no, no No, que va a tener Yo soy un desgraciado No me apito Cállate Cállate Pero por qué le pagan más Para asegurar Pero por qué cuatro Pero si el que venga Luego tiene que pagar más todavía Qué fuerte me parece Incluyo tú, eh Como luego te quieras cambiar De la verdad la risa ¿Sabes? Nah, quién se va a cambiar Esto está hecho Ya Sí, sí Bien, ya lo tienes Ya lo tienes Creo que tengo posibilidades Sí, sí Venga, sí De quedarte sin monedas Venga, nueve Aquí cómo vais con los nueves, eh Joder Ya ves A ver No, no No me des el frotador Ah, no, bien Me da el dado Me da el dado Bien Bien, bien El como de Estela Me parece súper mono La tiqueñita Bueno, bueno No pasa nada Prefiero el dado Lo que no quiero Es que me dé el frotador Está ahí como whatever Yo en serio me he vuelto a caer ¿Esto qué broma es? Ostras Luigi, Luigi Eso sí En las partidas de esta mañana A mí no me dejaba eso De volver a unirte Stave es capaz de llevarse la estrella Y robarle la estrella a Symfony Seis, eh Seis Bueno, ¿ha pasado algo? ¿La estrella se ha cambiado de lado o algo? No, no No, no Vale, vale Está gracioso Tengo que pedir un resumen De la partida Seis o más Madre mía Stave está fuerte ¿No la cambia de sitio? ¿Sí? Sí No, creo que no ¿No? Que sí, que sí Sí, sí la cambia Ahora se va por otro lado Pues mal ¿No ponía que necesitabas un 6? Ah, bueno Si necesitabas un 6 Pero has sacado un 8 Claro, pero 6 es la siguiente Claro, claro ¡Esto ya he conseguido! ¡Ojo! ¡Pues que es igual! ¿Vamos a ver los 6, 2? Tío, así que perdió monedas, sí Ah, vale Bien, bien, bien Que no me salga un 1 Y todo bien para el siguiente Si sigue dos monedas más Le puede robar la estrella al Symfony Ah, vale O sea A no ser que caigas en el evento Se mantiene siempre la estrella En el mismo sitio Claro Claro Ah, amigos míos Vale, vale Oh, se viene aquí también, ¿eh? Sí, sí Yo ya voy Yo ya me lo sabía Yo no digo nada, Crash Pero la última vez que te pasaste a un lado La estrella se fue para el otro Igual me empiezo a pensar en cambiar de sitio, ¿eh? En realidad no Me vine al lado que estaba Bowser Y todo fue bien hasta que me cambié Venga, va Vamos al dadito Ahora me saldrá un 3 y un 1 O algo así, ¿sabes? W, creo que tienes como 8 casillas Un 2, genial Esto es lo que quería con dado doble Bueno Algo, algo Venga, va Verás Tengo un presentimiento Tengo un presentimiento terrible Uf, uf Pues hasta cerquita, ¿eh? Hasta cerquita Sí, sí Dame moneda, anda Gracias A su servicio Vale, a ver ¿A cuántas casillas está esta gente de las estas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aún les queda bastante Aún les queda bastante Bien, bien Porque ¿qué está maquinando Mikan, eh? ¿Qué está maquinando? Nada Nada, solo estaba mirando a ver cuántas casillas habían ahí También a ver cuánto tiene que sacarse Venga, vamos Dame Dame Muy bien, gracias Gracias Por tu esfuerzo El Monopoly Ha pasado por la casi la salida Sí Sí Venga, va, va Otra de la suerte Ni capaz de ser tan suerte Bueno, calla, calla Que me he empezado muy terriblemente Vamos a ver qué pasa, eh Venga, venga Bien, bien Bueno Bueno 20 monedas Estás inflando monedas, eh Venga Solo te falta una toalla Donde gastarlas Poder gastarlas Exacto Este es clasiquísimo Este es súper difícil, eh Este es súper clásico Oh Soy buenísimo, gente Me encanta Me encanta Porque luego no vas a pillar ni una Te lo digo ya Ah, tienes que girar Ah, para hacerlo girar, vale Buah Es súper difícil esta, eh Vosotros Pero ¿cómo sabéis hacer esto tanto? Vale, vale, vale Mucha 64 Es imposible esto Voy a testar Hemos pillado hay un Hemos pillado un Un Sí Guala Saquito Bueno, aquí todos pillamos monedas Venga, aquí nadie pierde Vamos allá Bueno, el que no pille nada ¡Vamooos! Ya verás Hace el Luigi Wins by doing nothing No me lo creo, voy a jugar un minijuego y todo, tú ¡Adelante! Ay, el pobre A ver ¡Mío! ¡Oh, casi! ¡Oh! ¡Uh, ahí está! Ya se lo pilló, eh Cratch, eres súper bueno Yo, yo, yo ¡Píllalo! No me lo puedo creer, tío Ah, tío, eh ¡Qué difícil es esto! ¡Ah! Bueno, una monedita o algo ¡Pero es uno Cratch! ¡Tío! ¡No puede ser! ¡Pero, tío! ¡Pero! ¡Los hacks! Pero, Cratch, escúchame Tío, no pillo ninguna de las de lejos, eh ¿Qué ha pasado? ¡Se me ha ido al medio! What? ¡Se me ha ido al medio! ¡Venga, hombre, por favor! ¡No, pero ¿por qué, tío? ¡No, ni una moneda! ¡No, ni una! ¡Yo tampoco! ¡Pero vamos a ver, tío! ¡Es una mentira, tío! ¡Pero Cratch! ¡Pero cómo echaste pal mucho esto de pequeño! ¡Dios mío! ¡Sí, que lleva 25, loco! ¡Sí, yo llevo una y me estoy dando con un canto los dientes! ¡Mira, Cratch, eh! ¡Esto qué es! ¡No, miradlo, miradlo! ¡Cratch, está rotísimo aquí! ¡Madre mía, chaval, mira! ¡Qué monedas tengo, tío! Yo tengo la del honor, ¿sabes? Yo tengo la moneda del honor ¡Yo llevo una! ¡Pero es que Mikann tiene cero también, eh! ¡Claro que sí! ¡Pero es que creo que habiendo cogido uno, me han dado algo! ¡Ojo! ¡Los juegos de Nintendo 64, los domino! ¡No, esto, no! ¡Y te dan las que ganas! ¡106 monedas! ¡Claro, 37! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Madre, cuidadito con Cratch, que va a empezar a robarnos estrellas en el MU, como si no hubieras mañana, eh! ¡Pensámelos un 1, por favor! ¡Uf! ¡Joder, pues no, también! ¡Venga! ¡Justo me salto lo malo, creo! ¡Qué fuerte! ¡Vamos a robar monedita! Hombre, creo que no hace falta que te diga quién tiene que robarle moneda, ¿no? ¡Yo creo que tampoco hace falta, ¿no? Eh, obviamente, a Birdo… Hubiera preferido que consiguieras dos monedas, no te voy a mentir. Así, por lo menos. ¿Tengo que usar yo también para robar? No, no, solo… No, no, solo él para quitárselo. Que da igual, que mínimo le van a quitar 11, fácil. Ah, pues 7. Yo doy muy rápido a esto, yo a mí no me… A mí no me roban, a mí no me roban nadie, ¿sabes? No me roban, te pillo por la esquina. A ver, encima casi de la suerte, el State no vea. Si tiene dos estrellas, el tonto, el tonto, eh. Sí, pero tranquila que ya se las quita el Cratch ahora, ¿sabes? ¿Qué hace el champiñón? El champiñón es bueno, el champiñón es bueno. El champiñón te suma 5. Ah, vale. Bueno, vale. Venga, vamos. Venga, vamos, espera. Venga, vamos, espera. Eh, vamos a… Ojito, eh. Vamos a intentar ir rápido. ¿Qué sale el dado malo? Sí, sí, ya voy. Un 1, un 1. No, es muy poco. ¿Te parecerá poco? No, pero llegas, llegas, sobras. Claro. No, y la vas a cambiar. En mi cabeza estaba ya sumado, no sé por qué. No, que dices que la va a cambiar, está de broma, ¿no? No, no la cambio. ¿Seguro? Me paso por uno, sí, sí. Vale, vale, vale. Pues una… Ah, no, una más puede ser… No, no, estás a salvo. Bueno, bueno, lo tengo, lo tengo. ¡Eso ya ha conseguido! Venga, va. Perfecto. Me gustaría más tener 2. Esto va a salir muy mal. O sea… Bueno, si esperamos 20… Venga, que me salen 2, vámonos. ¡Venga, vamos! Tú puedes, Simpony. Tú puedes, Simpony. ¿Ten? Vamos, Simpony. Está bien. Me voy a quedar a una, de veras. Encima, me quitamos monedas, tío. Ay… Ahora es cuando cambies el lado y yo no la veo nunca, ¿sabes? Ahora es cuando la cambiamos. Ahora es cuando la cambiamos. Eh, Mikann está ahí sola en ese lado, eh. Mikann está farmeando monedas, ¿sabes? Como si no hubiera menganado. Sí, yo voy a tirar pa'lante, eh. Yo voy a ir por el otro lado. Voy por aquí. Venga, vamos a ver qué tenemos. Mikann en contracorriente. Yo no quiero estrella nomás en falta. Yo no quiero saber nada. Mira, para fastidiaros… Porque esto me gusta mucho fastidiar a la gente, eh. Vamos con eso. ¡Oooh! Ahora es que… Oye, no, claro, de verdad no puedes. Es que si no, lo usas antes de que te toque, te cambia ajuste con Symfony y va y te sale el boss. ¿Qué pasa con mi? Vale, va, venga, va. Ah, yo solo. Venga, genial. Bien, 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 bien. Vamos, contra el Symfony. Esta vez no es el bot. Cuidado. Mira afuera. Uh, este es perro, este es perro. ¿Cuál es esta? Tenéis que mirar al lado que no mire yo. Uh, está complicado, eh. ¿Cómo se hace? Ahí. Venga, Luis, fuera. Vale, vale, vale. Ah, vale. Pero puedes ir poniendo lo que tú quieras, ¿verdad? Sí, sí. Uy, tú otra vez perdí. Buenísimo en este juego. Venga, va. Con que pierdas una ya has perdido. Venga, con eso. Buenísimo en este juego, tú. Este mazo, eh. Vamos. ¿A debajo se puede mirar? Sí. Sí. Venga, Luis, hasta luego. Venga, bien. Ay, no. No, no, no. Me quedo parado en plan de... A ver si cuela. A ver, escucha. ¿Cuántas son? Esta es la última, creo. Nooo. Nooo. Qué pena, casi. Qué chungo, ¿no? Casi. No, a ver. En todos los minijuegos que vas solo, tienes casi todos de perder, vamos. Es muy chungo, es muy chungo. Mira, como acá en la silla faltan más monedas, ¿sabes? Oye, chaval. Vamos, vamos. Sí, oye, tendré monedas. Pero Stave tiene aquí dos estrellas y tiene 65 monedas. Bueno, pero tú vas a pasar por el buh y le vas a robar una. Sí. Bueno, obviamente. No me provoques. A ver, qué hacemos, qué hacemos. No mires el mapa, te la van a robar igual. No te puedes escapar. Podrías cambiar... Podrías cambiar la estrella de sitio, ¿sabes? Así, para empezar. Me voy lejísimos. Al menos doy la vuelta pronto para comprar otra. Oh, shit. Hostia, 15, loco. Ostras, 15, eh. Me voy a otro mapa, amigos. Mira, mientras no la cambies de lado, me da igual. Ostras, eh. Vale, bien, bien, bien. Encima casi era la suerte, pero... Bueno, el Stave tiene una suerte. Sí, sí, el Stave. Vete a echar la lotería, anda. Vete a echar la lotería un ratito. De verdad que sí, eh. Toma. Otro champiñón. Bueno. Yehey. Qué fuerte, me parece. Uy. 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 Alguien le van a quitar estrellas. No, aún no. No se puede. Hostia, chaval. No, no. Ya sigo aquí. Ya sigo aquí. Aún pasaré yo antes por el fantasma otra vez. Pues al paso que va. Madre mía. Bueno, dame mi estrella. Vale. Ahora le digo, no quiero comprar. Cuidado, eh. Qué fuerte. Me encanta, te faltan estrellas, eh. Vale, siempre podemos hacer aquí un pequeño acuerdo y robar todo así. Pero bueno, sí, claro. No, no, no. Él tiene más monedas que yo. Eh, como me robaste, la estás jugando, eh. No puede, no puede. No tiene... Si puede robarme monedas. No, pero si le robo monedas... Si le robo monedas a él, me va a quitar la estrella a mí, ¿sabes? A ver si te crees que soy tonto. Yo soy muy rencoroso. Esto es un trato. Esto es un trato. Esto es un trato. He hecho un acuerdo con él. Un acuerdo legal de... Yo le robo monedas a otro, pero él a mí no me quita la estrella. Y ahora voy a por tu estrella. Uh, me ha quitado un montón. Te ha quitado un montón, sí, sí, sí. Y sabe que si me quita la estrella ahora la venganza será terrible. La venganza será terrible. Bueno. ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué dices? ¿Sabes qué es lo bueno? Que Stacy se ha pasado del puente ya y nosotros no. ¡Bien! 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 ¡Qué bueno, tío! ¡Bien! ¡Bien! Acaba de cambiar las zonas un montón. Ah, el dado doble me tendría que haber pillado, tío. Uy, Mikan, que también va de camino. Ya, tío. Ah, no. Ahora no te cambies de sitio, Mikan. Ahora no, eh. ¡No, no! ¿Qué es esto de un 4? Dame un 10. Me ha asustado. Como no había lo que tocaba, digo, verás que lo cambio otra vez de lado, ¿sabes? ¡Hala, tío! Un 2. Me tiene que salir un 2. ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Pero bueno! ¡Ya hemos ganado! ¡Qué subidito! Mazmorras, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Esto no suena bien, eh. ¡Uf! Esto es un dolor, tío. ¿Esto no es? ¡No entiendo! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Vale! ¡Ah! ¡Ya le coge el ritmo! Sí, sí. ¡Vale! 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 ¡Lo entiendo! ¡Ah! ¡Nos chocamos! ¡Nos chocamos! ¡Qué fuerte! Lo tenemos ahí, lo tenemos ahí. Sí, sí, lo tenemos en el training, ahora debo la partida, eso es una mierda. Ya verás. Ahora como si lo vieras. Escucha, yo escucho al gato del Symphony por ahí. ¿Tu gato está bien? Mi gato no está aquí siquiera. Así que no vengas a contarte un día que nos va a colar. ¡Ah, no! ¡Ay! Espérate, espérate, que está ahí la piedra. ¡Corre, corre, corre! ¡Ay! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Tú estás hecho! ¡Buenísima! ¡Qué rabia! Esto te pasa por boca, Stave. Fácil, fácil, Mikan, lo tenemos. Mira, ha sido por el Joy-Con, porque si no lo teníamos mucho. Obviamente Joy-Con Drift. Claro, los dos, ¿no? Los dos. Hacia el mismo lado, además. Sí. Qué feo. Las excusas. ¿Qué tiene la otra y tu gato no sé qué? Para que me vayas a mirar, ¿sabes? Tienes un dos. ¡Luigi! No, no, un diez. ¿Qué tengo yo aquí? Oh, Dios. Como un diez. Espérate, espérate, espérate. Estoy mirando. Armigas es la que daña la cabeza, la cancioncita. Ay, es que luego ya estoy todo el día trabajando, ¿eh? Vamos, un dos. Un dos, un dos, un dos, un dos. ¡Luigi, un dos! Madre de Dios. Son quince rondas, ShaiGamer. Cuánta prisa. ¡Qué rico! O no, o a Bowser o a roja, no me he fijado. ¡Ostras, eh! Creo que caigo doble Bowser, ¿no? Creo que roja. Te están dejando peladísimo, ¿eh? Me han dejado peladísimo. El dado. Mira, te han dado un dado mal grado. ¡Oh, lo podría haber usado ahora! Pero eso es para tirar sola a la gente, ¿no? No lo puedes tirar tú, que lo sepas. ¡Ah! ¡Ya! ¡Ostras! Es que estabas teniendo mucha suerte, Steve. Estabas teniendo demasiada suerte. Exacto, Steve. Esto es el karma. Había que limpiar un poco, ¿eh? ¡Bowser, llevadlo! Tiene una opción de robarte una estrella, el Bowser. Sí, sí, sí. ¡Dios mío! No le des, porque entonces me la quitará a mí. Y no es divertido. ¡Oh! ¡No! ¡Ush! ¡Uff! Podría haber sido mucho peor, ¿eh? Sí, sí, sí. Podría haber sido muchísimo peor. Te has quedado a una, ¿eh? A una de quien te robe la estrella. Muy, muy cerca. ¡Ostras! Pero esto significa que ahora vaya por mí, porque yo tengo más monedas. No, no, hemos hecho un trato. A ver, me, me. Cúmplelo, ¿eh? Cúmplelo. ¡Te vas a robar a Steve! ¡Te vas a robar! He hecho el trato con Symfony. Oye, no, espera. Casi lo he robado, ¿eh? ¡No estoy viendo! Yo estoy pensando, he hecho el trato con Symfony. Digo, pues a Symfony. Yo soy birdo, obviamente. ¡Viva! ¡Me te mando corazoncitos de birdo! ¡No! ¡No! ¡Pobre, que la caída le ha caído al Steve, ¿eh? ¡No! ¡Yay! Pero sigue conservando su primera estrella. Sí, sí. Es lo que él quería. ¿Sabes qué? Yo voy a pasar por ahí ahora. Pero tú tienes 34 monedas, no 50. Ah, es verdad. ¡Ah, qué rabia! Y ahora ha cambiado de lado y ya está. ¡Sí! Podría. Igual que voy con un miedo. ¡Me han hecho overkill! Totalmente. A ver, si vas para abajo te salga de la suerte, ¿eh? Sí, pero también puede caer luego en el Bowser y perder todas las monedas o perder una estrella en el Bowser o... Pues yo me la voy a jugar. Bueno, bueno, bueno. Yo no creo que todo este rato esté aquí la estrella. Es muy... O sea, esté aquí Bowser. Es muy raro eso. ¿Seguro? Ahí va. ¡Oh, bien! ¡Bien, bien! Gracias por bajarlo. No. ¡Me toca a mí ahora! ¡Eso le es más barato! Venga, vamos. Vete, que me salga un 1 y ya está. Y nos quedamos aquí parados. ¡No, ché! Un 8, ¿eh? Me voy contigo, Mikann. Una moneda, perfecto. Me ha salido súper caro. Te ha salido súper bien, ¿eh? Vaya rebaja, ¿no? ¿Ya ves? El otro día estaba uno de estos como a 8 o así y salieron dos de esas de reducir o tres. ¡Uh, eh! ¡Vamos! Vale. ¡Ah, bien! ¡Tima la suerte! Yo no caigo casi, ¿eh? Migo, ¿a qué me das? Bien, bien, champiñón. Un champiñón. Ya tengo garantiza las trellas, aparte de lo siguiente. Ya tiene... Eso te iba a decir. Bueno, salvo que cambie de lado. Claro, claro. O sea, lo que cambie de lado. Esperate que yo estoy a 7. Que si Mikann saca un 6, la cambia. No la lies, ¿eh, Mikann? No la lies, por favor, ¿eh? Yo quiero un 7. Si Mikann saca un 6, la cambia. ¡Ya! ¡Bien! ¡No es un 6 invertido! A ver, mira, va a pasar él por el lado. ¿Qué pasó de estar el primero a estar el último? Mira, al final, el estar dando vueltas por ahí, te ha venido bien, Mikann. Madre mía. Has conseguido tu estrellita. Bien, champiñón, bien. Madre mía. Vaya, vaya opción me metí en esta ronda, ¿eh? La verdad que sí, ¿eh? Yoshi tiene dos, mira, para que lo veáis. Es igualado esto, en realidad. Ahí te digo, ¿eh? Yoshi tiene dos. ¡Uh! ¡Sabe! Mi venganza. ¡Tirad! ¡Tirad! ¡Tirad la cuerda, vale! ¡Vale, lo como este! Aquí hay que darle a toda leche, que no os preocupa en vuestras manos, ni el mando ni el Joy-Con. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué haces esto? ¡Soy igual, soy igual! ¡Ah, vale, que tenemos que girar! Hay que darle rápido con el... Exacto, lo vais viendo, ¿no? Vale, vale, vale. ¡Tú mando ya tiene drift, Mikann. Vale, vale. ¿Sabes? Tu mando ya tiene drift, no te preocupes. Vale, vale. ¡Uh! ¡Esto es imposible, Mikann! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! Vale. Me encanta el Luigi que agarra para el bolso. Vamos con el juego de calamar. ¡No, no, no, no! ¡Vamos, chicos! ¡Yo estoy dando a full, eh! ¡Pero vamos a ver! ¡Qué mentira es esta! ¡Aaah, la estrategia, chavales! ¡Qué mentira, tío! ¡Está dando a full, eh! ¿Cómo se ha hecho? ¡Me he dado súper fuerte el mando! Bueno. Madre mía, aquí generando drift en los mandos pros, ¿sabes? ¡Madre mía! Es una táctica de Nintendo. ¡Paco, para vender mandos! ¡Aaah, la estrategia, chavales! 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 Gracias por ver el video.